¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en una emisión más de noticias LPG. Sollastirávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes ocurridas en este día. El cuerpo de Eduardo Paniagua, quien fue arrastrado por la corriente hacia un tragante durante una tormenta registrada la mañana del martes, fue localizado este miércoles 10 de julio en la quebrada El Guarumal, que pasa a un costado de la colonia Alpes Suizos 2 de Santa Tecla. El agua condujo el cuerpo de Paniagua hasta la quebrada, donde fue recuperado por al menos 40 elementos de rescate. Nos hicimos presentes, ya que recibimos una llamada de que familiares estaban reunidos en el bypass, llegamos a constatar la información, porque se manejaba rumor de que ya andaban personas haciendo la búsqueda en la ribera del río. Entonces llegamos para poder decirles a ellos algunas indicaciones, porque en cualquier cosa, mientras nosotros reunábamos la búsqueda, nos informaran para estar pendientes de ellos. En ese momento reciben la llamada de emergencia de que ya habían ubicado el cuerpo. Fue donde se activamos para poder hacer ya la recuperación. De acuerdo a lo explicado por testigos de la tragedia, debido a la fuerte lluvia, Paniagua había buscado refugio bajo el paso a desnivel sobre la carretera panamericana, en la zona de la colonia Las Delicias. Estando ahí, la corriente de la cuneta arrastró su motocicleta y cuando intentaba recuperarla, se desprendió una hielera que cargaba. Al intentar alcanzarla, fue arrastrado hacia el tragante. Sofía Nicole Guzmán, de 23 años de edad, engrosa las cifras de feminicidios en El Salvador, ya que según las primeras investigaciones, fue asesinada en su vivienda por su compañero de vida, Luis Salazar Melara, de 22 años. La joven fue estrangulada y su cuerpo fue encontrado la mañana de este miércoles. Las autoridades destacaron que Salazar envió un mensaje a su madre pidiendo perdón por el crimen cometido. Hasta el momento no ha sido capturado. Además, las autoridades destacaron que la víctima tenía un mensaje ofensivo escrito en su frente, por lo que se presume, el crimen fue cometido por celos. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, hasta la fecha en El Salvador, se han registrado 149 feminicidios. Raúl Melara, fiscal general de la República, anunció que en los próximos días pedirá una nueva ley de probidad para combatir la corrupción en El Salvador. En ese sentido, la lucha contra este flagelo requiere de herramientas que permitan su combate. Tener una ley de enriquecimiento ilícito que date de 1959, debe obligarnos a sustituirla por una ley moderna que permita a la Fiscalía la defensa de los intereses de los salvadoreños. Es necesaria una ley de probidad para crear una reforma integral contra el combate de la corrupción y que genere transparencia en la función pública. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto al empresario Howard Buffett, la embajadora de Estados Unidos, Jim Mainz, y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, colocaron la primera piedra del primer centro de investigación forense de la Policía Nacional Civil en El Salvador. La construcción y equipamiento de dicho centro tendrá un costo de más de 25 millones de dólares proporcionados por la Fundación Howard G. Buffett. El empresario y presidente de la Fundación destacó que está seguro que trabajando en conjunto con el nuevo gobierno se podrán hacer grandes cosas. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jim Mainz, resaltó que este nuevo y moderno laboratorio forense tendrá el objetivo de luchar contra el crimen y en él se podrá realizar pruebas de ADN. Con gusto poderles informar en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información importante ocurrida en nuestro país y el mundo también. Hasta luego.